El Eterno ¿Alguien ha leído? Lo puso en atrás Se trata del Shabbat El siglo de Shemitah El año de Jubileo Se trata del calendario El Eterno Vamos en Levítico 24 Levítico 25 1-6 El Eterno le dice a Moisés del Món Sineí Habla a los hijos de Israel y diles Cuando vengas de la tierra que yo te doy Entonces la tierra guardarás Un Shabbat ¿Cuántos te han compensado comprar Quien sacas de tierra? Cuesta mucho dinero, ¿no? Te puedes imaginar Tener toda la tierra Solamente dado como regalo ¿Por qué les fue dado a ellos? ¿Se acuerdan por qué? No lo tienen ellos Lo tienen los cananitas ¿Por qué se le da a Israel? Se la dio a ellos porque Los cananitas La estaban deshonrando Y prácticamente le dijo a Israel Yo te lo voy a dar a ti Porque los que viven ahorita La están deshonrando por su comportamiento Y cuando la hay a ti Tú más vale que no la deshonres Porque si no la tierra te va a humilitar La tierra donde te encuentras hoy Se mira como que estuviera viva La tierra está viva Y tiene que descansar cada siete años Lo que es importante Cuando tú piensas Todas las naciones Tenían su tierra ante Israel Israel fue la última nación Que cautivera Sus barreras Y es una tierra tan pequeñita ¿No crees que tú Si Dios fuera un Dios tan poderoso Grande Y bueno No se supone que Dios El creador de toda la tierra Las naciones ¿Por qué no le dieron Una tierra tan grande Como el territorio de Rusia Por ejemplo? Pero tienes que mantenerle santa Porque yo soy santo Es la tierra Es por eso que había Habían vacas santas Santas Gente santa Casas santas Dice Porque la tierra Deben tener un Shabbat No para ellos Pero para el eterno El eterno te da la tierra Pero te dice ¿Cómo vas a trabajar? Tú dices Pero si es mi tierra ¿Por qué yo no puedo decir Lo que tengo que hacer con ella? Todas las razones Que el eterno Pone El árbol del conocimiento El bien y el mal En Edén Era para que se dieran cuenta De que Ellos se dieran cuenta De que no se pertenece a ellos La tierra del eterno Es como un joven Un adolescente Entonces le da su recámara Pero si empiezan a poner Piensan a pegarle Hacer hoyos Hoyos En las paredes Ellos tienen que ir a buscar Su propio cuarto Tienes que diseñen Todas las recámaras Para todos Pero Los padres Les dan las recámaras A todos sus hijos Pero al final de cuentas El padre es el único De la casa La tierra descansa El séptimo día El año primero El propósito de las personas Descansan el séptimo día Si la tierra ¿Por qué no puedo hacer Lo que yo quiera con ella? El propósito de dejar La tierra descansa En cada siete años Era honrar a Dios Y darse cuenta De quien es el otro El otro grande La tierra que te he dado Que es pasado Presente Y el futuro Es presente Y siempre está en el presente No sé que yo te digo Que te daré La que te acabo de dar Hoy todavía Es Israel La plena es Israel Pienes acerca de eso Es en el presente Está en el presente Bueno que lo que dice Salmo 24 1 La tierra Toda la tierra Toda el agua Le pertenece al eterno Y su plenitud Y todos los que viven en ella Si tú no creas en Dios Eso depende de ti Pero él cree que tú existes Y tú le perteneces a él Aunque te guste o no Cada persona le pertenece a Dios Que tan grande es la tierra Toda la matemáticas Porque me gustan las matemáticas Hay 197 millones de miles de agua 197 millones de miles de agua Y vean qué Hay 197 millas Y hay 57 millas cuadradas Hay 57 millas cuadradas de agua Hay 57 millas cuadradas de tierra Digamos que El 10% sería 5.7 millones de miles cuadradas 1% sería 570 mil millas cuadradas 1% serían 57 mil millas cuadradas Y uno de 100 De uno punto milla Serían 5.700 millas cuadradas Cuando digo 100% Solamente uno De 100 Sería 1% Y si tú tomas ese 1% Y lo divides entre 100 Uno de 100 De uno pequeño Es 5.700 millas La Nueva Jerusalén La Nueva Jerusalén va a ser Israel actualmente Es solamente Israel es 100% de 1% Y ese por ciento Y ese por ciento De verlo entre 100 Es uno de 100% Es lo que es Israel Solamente Israel Tiene 8.500 millas cuadradas Ya todos los musulmanes Tienen que decir mucho Deja de enseñarte De alguna forma Cuánta tierra Cubre la tierra De los musulmanes Es increíble eso Si tú puedes En la Nueva Jerusalén La Nueva Jerusalén Si te lo pones Tomaría casi Todos Estados Unidos Si te ponen La Nueva Jerusalén Así que La Nueva Jerusalén Va a cubrir Todo el Medio Oriente Pero mira esto La Nueva Jerusalén Está a 5.000 millas Lejos Pero todavía Aparenta estar 130 veces más Larga Más lejos Más grande Que la luna La Nueva Jerusalén Va a ir Va a sobrepasar La atmósfera De la tierra Tanto que Fuera el espacio Y el edificio De la ciudad Está alto Que tiene Diez Diez Pisos El edificio 800.000 M2 Las Vamos a estar 8.000 millas De altos Así será increíble Serán 1500 millas De alto Para hacerlo de otra manera Aquí tenemos un 100% Lo azul Esto es el 10% Hace 5.7 millas Este pequeño Es 1% Lo que sería Pero es Uno Es 100% De uno O sea Este de Israel Es pequeño Pequeño Son 8.500 millas Cuadradas Mira que lo que dice Apocalipsis 21.16 Y la ciudad Tenía 4 cuadros 4 cuadrados Y la longitud Estaban Tan grande Como la anchura Y me dio la ciudad Con una caña 12.000 Codos La longitud Y la anchura Y las alturas Son iguales Y me dio la pared De las mismas Y eran 44 codos Según la medida De un hombre Es decir Del ángel Vamos que lo que dice Levítico 25.3 y 4 Seis años Sembrarás Tu campo Y seis años Podrás Tu viña Y recogerás Sus frutos Y el Pero en el séptimo Año Habrá un sábado Descanso Un Shabbat Solemne Para la tierra Un Shabbat Para tu eterno No debes Sembrar Campo Ni podar Tu viñedo ¿De qué habla Esta tipología? El año séptimo Es simbólico A los Siete mil años Del reino Milenial Cuando tendremos Un mil años De descanso Aquí en la tierra Algo simbólico Mira que es lo que dice Levítico 25.6 y 7 Y en el sábado El Shabbat De la tierra Te dará Comida Y a ti A tu siervo Y a tu sierva Y a todos De otra tierra Que viven entre vosotros Para que tu ganado Y para las bestias De tu tierra Todo el aumento Natural de la tierra Será para alimento Ahora básicamente De lo que se entendió Fue de que La tierra No iba a ser Todos los animales Pueden venir Y comer Y personas Pueden venir Y comer La comida De una forma Si tú El eterno Iba a preocuparse Por ti Para que tú Vieras a los necesitados Mira la otra cosa Es que Mira que lo que dice Éxodo Hizo 23 10 11 Durante 6 años Pon semillas En tus campos Y entra En el aumento Pero El séptimo año Deja que la tierra Descanse Y se hace Implantar Para que los Pobres Puedan tener Comida de ella Y deja que la vida Silvestre Y tome el resto Hasta lo mismo Con tus viñedos Y tus olivos O sea Tus vecinos Pueden venir Ahora bien Voy a tomar Toda mi comida Extra Y la voy a poner En mis Almacenes Y para que yo Tenga mis propios Almacenes No Se declaró Que mientras Hubiera comida En el campo Para las bestias Sin dueño Solo entonces Pueden tener comida Almacenada Para sus propios animales Si no había comida En el campo Tenías que liberar Cualquier comida Que hubieras Almacenado ¿Cuál era el punto? El eterno Dios quería decir Que la gente Que la tierra Y la libertad Eran regalos divinos No se trata de ti Es tu recámara Pero si estás poniendo Tú eres el que No es tu tierra Si no la tratas bien Y eso es lo que Tengo que estar diciendo Israel Tú es tu tierra Y tú tienes que poner Tu tierra Pero esta vez Tú no puedes Y todo el propósito Es como el árbol De conocimiento En el mal Ellos sabían Que no pueden tocarlo Dijeron sí Eterno está diciendo Tú tienes que darte cuenta Que alguien Tú eres bendecido Por mí Y luego se dan cuenta De que Anualmente contando El año Hasta el año De Shemitah El año de Shemitah Se convierte El enfoque El segundo año El tercero El cuarto Pero si tú no reconoces El año de Shemitah Tú no reconoces Que Dios es el dueño Y lo mismo pasa Con los días de la semana No tenían nombres No decían Domingo Es el primer día De la semana No es el primer día Segundo día Hasta el Shabbat Todo era El enfoque Al Shabbat Esa es toda la idea El punto El eterno Quiere que contemos Pues el punto De contar Porque estemos contentos Acerca De lo que viene La palabra Jubileo Significa El tiempo De mover Toda la idea De que La gente Ya no son Esclavos Y tienen libertad Para moverse Como ellos puedan ¿Cuántos de ustedes saben En algunos países Tú no tienes La libertad De moverte Como tú Quieras Si miras Levítico Levítico Veinticinco Veinticinco Diez al trece Y santifiqueras El año Debes de contar Shabbat Porque hay libertad A toda la tierra Los habitantes De la misma Será un jubileo Para vosotros Y devolveréis A cada hombre Su posición Y devolveréis Cada hombre Su familia Un jubileo Será para vosotros El quinto Agésimo Año Sembraréis Ni cosecharéis Lo que crece Por sí Mismo En el Cogeréis Las uvas De las vides Desnudas Porque es un jubileo Será santo Para vosotros Comeréis El aumento De fuera del campo En este año El jubileo De veréis Hasta que Cada hombre A su posición La palabra Jubileo Se refiere A un movimiento Dado Los clavos Liberados Representa A todas las personas Que tienen El poder de desplazarse Claro En 1973 Fue el primer jubileo En Yom Kippur Fue la guerra De Yom Kippur El primer jubileo Comienza Con la guerra De Yom Kippur Y el último El ciclo De jubileo Va con guerras Que yo creo Que es conocido No es coincidencia Levítico 25 23 Si la tierra No se venderá Para siempre Porque la tierra Es mía Porque sois Extraños Y viajeros Conmigo ¿Qué significa? De alguna manera Es rentada Pero yo la reclamaré Y nadie Tendrá En su propia tierra Esa era mía Y si Son extraños En su propia tierra Mira el libro De hebreos Abraham Isaac Y Jacob Dice que fueron Extraños Y extranjeros Y el eterno Son extranjeros Conmigo Hola La tierra Pertenece Presente a Dios Y el tiene Derecho De determinar Quien Puede tomar Poseer Y durante Cuanto tiempo Puede ser Arrendada Arrendada El eterno De vida De la tierra En Génesis Para las 70 Naciones Dice Hizo de acuerdo A los números De los hijos De Israel Pertenece No había Israel No existía Israel No existía Israel Es como hace Mil años Después O mil años Antes De que Israel Naciera Creo que es fascinante Que el eterno Determina Después De cada Sukkot Se matan 70 Todos Cada uno Por nación Es muy fascinante Ahora Lo que es importante Miren ustedes Aquí Tiene este Verso Citado En el año De jubileo Dice aquí Deberás proclamar Libertad Sobre toda la tierra Este es el verso Que viene de acá Tocar La campana Ya sé que tú No supieras Quiero mencionarlo Algo que viene Interesante Aquí En el libro De la guerra De América Cada He registrado He escrito Cada año Cada año De cemitares De la creación Cada año De jubileo De la creación Y te voy a enseñar Matemáticamente Como va el eterno Estos pirámides Representan El tiempo Estudio en Egipto Ahí está el año Que muere Isaac Desde Edam Dos Y después viene Israel Entra a Egipto Cuando Israel Entra a Egipto En el año 22 22 22 88 Desde Edam Yo estoy en Egipto Por poco Y en el año 22 55 Muere Jacob 22 55 Años de jubileo No solamente De quien nació En el año De jubileo Él también Él muere En el año De jubileo Para mí Es increíble Ahora ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos Moshe Nace En el año 33 73 Año de Shemitah Creo Me da Creo que es interesante O increíble Que Moshe Nace En el año De Shemitah Aquí están saliendo Egipto Salen de Egipto En el año 24 53 ¿Cuándo salen de Egipto? ¿Viene que? Es el año 50 De jubileo Año De jubileo Y 25 Años Después de Adán Se van En el año De jubileo Solamente El Tero no puede Hacer eso 24 53 Salen de Egipto Y después Ahí recordamos Que ellos Después salen De Egipto Por 40 años En el desierto Cada 7 años Son 24 93 Joshua Entra a la Tierra Prometida Que fue el primer año Del ciclo De Shemitah ¿Adivina qué? Está en el año De 353 El ciclo De Shemitah Se celebra En el 51 Año De jubileo O sea 358 Es el nombre De Mashiach O para Mesías Y te lo voy a enseñar Ahora Lo que quiero yo Apuntar Si tú miras Si te vas atrás Mira esto Después que ellos salen Estaban En el En el Número 58 El ciclo del Número 58 Saúl se convierte En rey Y el 98 77 Año de Shemitah Pero Saúl Se convierte En rey En el 6 El 6 Año Del ciclo De Shemitah ¿Adivina qué? Pero él no Mantuvo El 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 De hecho Si tú recuerdas La razón Que tuvieron que ir a cautiverio Fue porque no mantuvieron los ciclos de Shemitah Por 498 Años Y dividido por 7 70 años Es por eso que estuvieron 70 años En Babilonia Lo que pasó fue de que Es 490 años fue cuando el templo fue destruido Porque ellos no mantuvieron el año de Shemitah 33 61 Fue el año cuando el templo fue destruido 33 67 Menos Los 28 Exactamente 498 años Que no mantuvieron Que nunca guardaron el año de Shemitah Se fueron de los jueces a los reyes Y durante los 498 años Nunca guardaron el año de Shemitah Ninguno de ellos Y es por eso que el templo fue destruido Exactamente 498 años Lo enseñamos durante la Biblia Ya 33 67 Ahora Debo enseñarte algo Que es fascinante Aquí estamos Yeshua empieza su ministerio En 27 Ad Significa Que en el año 37 77 Es cuando empieza En el año de Shemitah En el año de Shemitah 541 Ciclo de Shemitah De la creación Es 444 El ciclo de Shemitah De la creación Esto es lo que es increíble 37 87 37 37 Fue el año de Shemitah Fue el 14 de Septiembre El 26 Antes del Mesías Y vemos Y vemos que se proclaman El libro de Libertad Es cada 7 años No solamente el año de Jubileo Y pasa que Que el año de Jubileo El 14 de Septiembre El 500 541 El año El siglo de Shemitah En hebreo Israel Es 541 Así que pasa que Cada El año El valor numérico Del año de Shemitah El valor numérico Es Israel El nombre es Israel Es lo que estoy diciendo Así como tú no puedes creer En un Dios Cuando vemos las matemáticas En todo Pues vemos las matemáticas Vamos a ver Jeremías 16 14 16 Por lo tanto Aquí vienen los días Dice el eterno Para que ya no se diga El Señor vive Que ha sacado los hijos de Israel De la tierra de Egipto Pero vive el eterno Que ha traído a los hijos De Israel De la tierra del norte De todas las tierras A las que los había llevado Y los traeré De nuevo a su tierra Y yo querido a sus padres Y aquí enviaré Muchos pescadores Dice el eterno Y los pescarán Y después enviaré Muchos cazadores Y los cazarán De cada montaña Y de cada colina Y de los agujeros De las rocas Por eso Yeshua Por eso Yeshua Le llama A sus discípulos A pescadores Por eso dice Que el éxodo El postero Será 500 veces Más grande Que el éxodo Que salió de Egipto Yo creo que vendrá En esta década Vas a ver Este éxodo Maxivo Gente de todo el mundo Gente de todo el mundo entero Regresando a Israel Que el eterno quiere Requiere entre años Tres veces al mes En Jerusalén La fiesta de Pascua Pentecostés En Shavuot Y en Tabernáculos O Sukkot Cuando el eterno regrese El Mesías Estará con ellos El eterno los invitará Y los llevará ahí Ahora bien La proclamación De la libertad Fue al final De cada siete años No solamente Años jubilados Vimos en Jeremías 34, 12 y 6 La palabra El eterno vino A Jeremías El eterno Así dice el eterno El eterno de Israel Yo mismo hice un pacto Con vosotros padres Con vuestros padres Cuando los saqué De la tierra de Egipto De la casa de la esclavitud Diciendo Al final de siete años Cada uno de vosotros Debe liberar A la compañera hebrea Que os ha vendido Y os ha servido Seis años Deberéis Liberarlo De vuestro servicio Pero sus padres No me escucharán Y me inclinarán Los oídos Recientemente Te arrepentiste E hiciste Lo que era Incorrecto A mis ojos Para proclamar libertad Cuando ustedes Cuando tienen problemas Le piden a Dios Le claman a él Pero cuando Todo está bien No hace nada Fue el año de Shemitah De que no lo proclamaron En cuatrocientos Noventa años Y decidieron Quieren proclamar libertad Fue el año de Shemitah Así que lo proclamaron Libertad Pero vino a Egipto Y sacaron a Bilonia Y le dieron el crédito A Egipto No a Dios Así que los puso Otra vez a la esclavitud Y es por eso Que el eterno dice Tú hiciste eso Adivina que Yo voy a proclamar Libertad a ti Con la espada Con todo esto Con lo mal Así que tú miras Exactamente Fue lo que pasó El año De El año Treinta tres Sesenta y uno Cuando el templo Fue destruido Fue el primer año Del ciclo de Shemitah Cuando Jeremia lo dijo Cuando proclamaron libertad Y el siguiente año Fue El templo fue destruido Este calendario Es basado En matemáticas Nos dice Cada año De Shemitah Cada ciclo También del jubileo Déjame decir esto ¿Se acuerdan Que Dios fue su rey En Shabbat El proclamaron Dijo Yo soy su rey Adivina quién Reyes Dejaron a Dios A uno de los reyes Humanos Vente con ustedes Es como Casarte otra vez En el día Que tú te divorciaste Esto es horrible Pero fue lo que pasó Y tú miras El primer libro De Samuel 12 16 Y 19 Ahora Puedes de pie Vea esta gran Shabbat Ahora puedes bien Vea que te das cuenta De gran cosa Que el Eterno Delante De los ojos No es la cosecha Del trigo De la manera Eterno Que es la gracia Eterno Y él envidia Trueno Y lluvia Que no Quien ustedes Quieren lluvia En la cosecha Esa no es la fecha Correcta La lluvia Envidia lluvia Trueno Y lluvia Para que veas Que veas Que vuestra maldad Es grande Y lo que has hecho De los ojos Salomón es malo Es el tipo Todo Todo El propósito Todo lo que tiene que ver Con la Con el libro De cantar De cantares Tiene que ver Con Con el Con el Como Tiene Es un prototipo Del anti mesías Salomón es un prototipo Del anti mesías Y Este libro De cantar De cantares Voy a tratar de terminar Mi libro Escribir mi libro Este año De cantar De cantares Cuantos de ustedes Saben que En el calendario Estamos hoy En ER Que dice Que tiempo estamos Que No se No se ER Es el Es el tiempo Es cuando Israel Se fue a la La guerra Y ya es cuando Tomó Lugar La guerra Y ya es cuando Amalek Atacó Esta semana Es el Es el Es el Es el Es el mes De queja Y Se trata De que Tenemos que estar En guardia Quejándonos Es el tiempo De guerra No solamente Físicamente Pero espiritualmente Pero espiritualmente Voy a escribir De hecho El siguiente Año Voy a hacer algo La primera vez El calendario Que tenemos este año Que me encanta Lo vamos a cambiar Para que Los 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 Bíblicos Meses En los Meses Para que puedas Darte cuenta Tú Exactamente Que estás Y para que Tú puedas Relacionarlo Con la Con la fecha Actual Con el mes Actual Y les voy a dar También el significado De lo que Significa Cada mes Espiritualmente Hablando Para que Ustedes Sepan En que En que En que En que En que En que Problema Levítico 25 17 19 No Harán daño Unos a otros Pero Te maraván Eterno Su Dios Porque Soy Su Señor Por lo Tanto Harás Mi Estatuto Si guardarás Mis Ordenanzas Y Las Harás Y Habitarás En la Tierra En la Tierra Salvo Levítico 25 20 21 Y Dices Que Comeremos El Séptimo Año Y Aquí No Sembraremos Ni Nos Reuniremos En Nuestro Agamento Dice Entonces Donaré Mi Bendición Sobre Ti El Sexto Año Y Dará Fruto Durante Tres Años Si No Produce Si No Produce Frutos Tres Veces En el Sexto Año Entonces El Eterno Sería Un Fals Profeta Pero Cada Año Sexto Sabes Que No Es Suficiente Vamos A ir Trabajando Más Sexto Sexto La Relación Todo Tiene Que Con La Relación Mira Mira La Gente La Gente Que Que Tiene Mucha Riqueza Y Son Miserables Tres ¿Quién Fue El Hombre Más Rico En Mundo Entero Salomón El Otro Lento Todo Dinero El Tuvo Toda La Fama En Mundo Entero Salomón Tuvo Fortuna Y Tuvo Poder Era Rey Mucha Gente Que Dice Odia Mi Vida Eso Te Dice Que Toda La Fortuna Que Todo El Poder Que Toda La No Te Hace Feliz Si No Trata Relaciones Porque El Porque El Odio Su Vida Número Uno Porque Dice Que Dice Dice Porque Voy A Todo Cuando Yo Muera Un Tonto Y Es por Eso Que Mucha Gente Está Viendo Un Mesías Salvador Como Salomón Es Por Eso Que La Iglesia Va Estar Bien Desordenada Y Dicen Que Va A Hacer Paz En Medio Medio Oriente Va A De La Tierra Quien Es El Quiere Construir El Templo En Que Permiso Se Le Dio Para Dar La Tierra Prometida Después Que Es El Tipo Del Antimesías Porque Quiere De La Tierra Los Palestinas Hoy En Día Y Vinieron Y Lo Recibieron Los Palestinos Y Eso Es Lo Que Hicieron Hoy En Día Pero Bueno Es Otra historia Levítico 25 25 28 Si Otro Hermano Se Vuelve Pobre Y Tiene Su Tierra Por Dinero En Levítico 25 35 Si Uno De Otros Hermanos Vuelve Pobre Y Cae En La Pobreza Entre Vos Otros Entonces Lo Ayudarás Vamos a ir al Libro De Lucas Aquí Yeshua Vino De Nazaret Donde Había Sido Criado Lucas 4 16 21 Y Como Era De Costumbre Fue A la Sinagoga Y Se Puso De Pie Para Leer Y Le Dio El Pergamino El Espíritu De Sanredor El Pergamino Luego Estaba Escrito El Espíritu De Por Cuanto Me Ha Ungido Para Proclamar Buenas Noticias A Los Pobres El Me Ha Enviado Para Proclamar Libertad A Los Cautivos A Los Cautivos Te lo Prove Que Era Y Quiero Quiere Hacer Lo Querían Enviar Para Proclamar El Favor Eterno Y Enredor El Proclamino Y Se Volvió Al Asistente Y Sentó Y Entre los Juegos De Todos En Aguas Fijaron En Él Y Comenzó A Decirles Oye La La Ciudad Se Cumplido Y Quisieron Enviarlo Al Voladero Porque El Año También De Yom Kippur Cuando Cuando El La Cabra Se Sacrificaba O Se Ventaba Se Ventaba A Se Dedicaba A Sassel Dice Cuando Cuando El Cuando El Segundo Éxodo Va A Pasar Y Vamos A Hacer Una Organización Que Le Demos Agua Y Pan Y Agua O Vamos A Ser Una Organización Que Trata De Prevenir Que Vayan Israel Piense Que Esto Los Paralelos Están Ahí Todavía La Maldición De Balaam Sigue Ahí Es Que Quiere Destruir La Tierra De Israel Balaam Porque Fue Lo Que El Tierra Le Prometido A Ellos Quieren Dos Dos Ellos Quieren Dos Estados Vamos Que Darnos Cuenta De Que La Bendición De Maldición Va Ser En Iglesia Si Ellos Le Dan Pan Y Agua Como Tienen Tienen Israel O Vamos A Tratar De Casarlos Como Edom Hizo En El Libro De Obadia Esta es La Línea Divisoria De La Iglesia Vamos Ponernos De Pie Vamos Orar Padre Nuestro Rey Te Damos Gracias Por Torá Porque Está Muy Viva Hoy En Día Más Que Nunca Toma Nuestras Palabras Así Como Tú Lo Dijiste Que Se Hagan Vida Dijiste A Juan Que Se Comía El Rollo Te Pido Que Nosotros Podamos Comer Tu Palabra Y Se Convierta Parte De Nosotros Gracias Por Todos Aquellos Que Quieren Tomar Llevar Tutor a Las Naciones Del Mundo Entero Gracias Por Todos Aquellos Que Están Apoyando Tu Ministerio Es Tuyo No Nuestro Padre Somos Tus Siervos Queremos Cumplir Tu Misión Tú Quieras Hacer Tu La Torá Honorable Una Más Y Magnificarla Más Y Queremos Ayudarte A Hacer Eso Te Medio De La Obra De Espíritu Santo Con Medio De La Obra De Nuestro Mesías Yeshua Tú Nos Has Dado Vida Eterna Bendito Eres Tú Eterno Dios Amén Padre Queremos Pedirte Hoy En Día Por Todos Los Queridos Que Necesitan Un Toque Tuyo Un Toque Físico Quizás Están Enfermos Quizás Dañados Físicamente Quizás Tienen Un Problema Emocional Psicológicamente Problemas Cualquiera Que sea El Problema Sabemos Que Todos Necesitamos Todos Necesitamos Y Tú Es El Gran Pastor Tú Es El Gran Sanador Lloramos Por Sanidad Por Tu Pueblo Para Que Se Fueran En 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 Y Construye Tu Reino Padre Te Pedimos Por Todos Aquellos Que Tienen Problemas Financieros De Una Casa De Un Auto En La Mesa O Que Quiere Que Sea Usanos Padre Usanos Padres Para Ayudar Aquellas Necesidades Queremos Queremos Pueblo Padre Queremos Pedirte Por Nuestra Nación Por Nuestros Líderes Nacionales Líderes Militares Religiosos Políticos Padre Oramos Por Un Gran Avivamiento Queremos Una Nación De Ovejas Te Pedimos Por Naciones También Que Nos Están Viendo Entre Líderes Religiosos Líderes Militares Que Todo Reyes A Ti Queremos Ver Un Avivamiento En Israel Te Regresar A Ti Toma Un Lugar Completamente Un Retorno Completo En Nombre de Yeshua Amén Amén Puedes Tomar Haciendo Por Favor Ahora Vamos A Hacer Hoy Vamos Vamos A Vamos A Seguir Con El Tema Que Hablamos La Pasada De Las De Las Manchas Que Habla La Escritura De De No Pude Hacer Todos Todos Los Defectos La Semana Pasada Que Habló La Torá Pero Vamos A Hablar Aquellos Que Tienen Aquellos Que Imagínate El Sacerdote Que No Tenía La Espalda Dañada No Podían Trabajar Cuántos Ustedes Tienen Problemas Ustedes No Pueden Hacer Nada Que Tenga La Espalda Dañada Imagínate Tener Cargada Una Oveja Con La Espalda Quebrada La Espalda Dañada Creo Cuando Él Dice Que Alguien Tiene La Espalda Dañada Alguien Que Está Cargado Con Las Cargas De Este Mundo Siempre Estamos Muy Cargados De Las Cosas De Este Mundo Que No Podemos Hacer Tenemos Que Cargar Las Cargas De Los Los Otros Aquellos Que Necesitan Tienen Necesidad Tenemos Que Tratar De Ayudarles Con Cargas Si Leemos Capítulo 4 Verso 18 19 Marcos Son Los Que Se Siemran Entre Espinas Como Escuchar La Palabra Y Los Cuidados De Este Mundo Y El Engaño De Las Riquezas Y Los Deseos De Otras Cosas Que Entran Ahora La Palabra Y Se Vuelve Infructuosa Es Lo Que Pasa Con Muchos Nosotros Mucha Gente Puede Estar Muy Deprimida Y Están Viviendo En Tiempo De Conciencia Porque Están Mirando Todo Negativo Y Nunca Miren Nada Positivo Pero Tenemos Que Todos Todos Aquellos Personas Ricas Son Miserables Quien Fue El Hombre Más Rico Fue El Rey Salomón Y El Tuvo Toda La Riqueza Toda La Fama Todo El Poder Y El Hijo Que Odio La Vida Porque Tenía Que Hacer Al Más Todo Lo Todo Más De Repente Él Dijo La Palabra Y Apareció No Eso No Tiene Valor Para El Eterno No Tiene Valor Eso Te Dice Que Tan Valioso Eres Tú Eres Lo Más Valioso Que Toda La Riqueza De Este Mundo Literalmente Porque En El Mundo Gastamos Nuestro Tiempo De Encontrar Oro Es Lo 11 28 30 Vení a mí Todos Ustedes Descansados Y Trabajados Cargados Y Yo Sare Descansar Toma Mi Yugo Sobre Vosotros Y Aprended De Mí Porque Yo Soy Manso Y Humilde Corazón Y Encontrareis Descanso Para Vuestras Almas Porque Mi Yugo Es Fácil Y Ligero El Eterno Está Haciendo Todo El Pedaleo Nosotros Tenemos Quiero Atras De El Es Lo Que De De Ser En Jeremia 6 16 Así Dice El Eterno Todo Viene El Tanaj Mira Que Lo Que Dice Jeremia 6 16 El Teno Parados En Los Caminos Y Pedir Los Viejos Caminos Donde Está El Buen Camino Y Andad En El Y Encontrare Descanso Para Vuestras Almas Pero Dijeron No Entraremos Allí Queremos Por eso Dice Por eso Dice Jeremia Es Que Aun El Hombre No Sabe Caminar Sus Caminos Derechos Mira Que Lo Que Dice Galatas 6 2 Lleva Las Que Hacas De Los Demás Y Así Cumplía La Ley Del Mesías Y Que Tal Si Digo No Se Bajó La Ley No Tengo Que Amarte De Dios Piensas Que Tanto Es Esto La palabra Cumplir No Significa No Tienes Que Hacerlo Significa Cumplir Significa Te Enseña Como Hacerlo Siguiente Que Significa Estar Perfecto En Forma Y Función Para Por debajo Del Estándar Aquí Lo Que Se Refiere Espiritualmente Crecimiento Espiritual Primero Pedro 2 2 2 Como Bebes Recién Nacidos De ser La leche Sincera Para La palabra Para Que Es En Ella El Problema Es Que La Gente Se Mantiene En La leche Y Las Galletas Y No Quiere Estar En La Carne Y Las Papas Las Papas Segundo De Pedro 3 18 Pero Crece En Gracia Y En Conocimiento El Señor Salvador Mesías Para Que Sea La Gloria Tanto Ahora Como Para Siempre Amén Es Un Proceso Crecemos En Gracia En Conocimiento Crecemos Cuantos Ustedes Amar Eterno Más Que Antes Que Antes Que Cuando Fueron Salvos Mira Que Lo Cuando Ustedes Saben Que Hay Adultos Que Están Inmaduros Primera Corintios 13 11 Cuando Era Niño Hablé De Niño Entendí De Niño Pensé De Niño Pero Cuando Me Convertí En Hombre Dejé El Hago De Las Cosas Infantiles Hay Muchos Adultos Que No Hay Crecimiento Espiritual No Hay Madurez Espiritual Mira Efesios 4 14 15 Para Los Que Ahora Están Adelante Con Cada Viento De Doctrina Por La Astucia De Los Hombres Y La Astucia Por La Cuál Están En Espera Para Engañar Pero Hablando De La Verdad El Amor Puede Crecer En Todas Las Cosas Que En La Cabeza Incluyendo Yeshua Hay Muchas Cosas Teológicas Tontas Realmente Que Han Sido Enseñadas Si El Cesar Tenía Una Visión Distorsionada Un Daño En Su Ojo Lo que Dice Mateo 7 2 Al 5 Porque Con El Juicio Que Juzgáis Serás Juzgado Es Por eso Cuando Alguien Tiene Misericordia Misericordia Porque Yo También Quiero Misericordia Porque Con La El Juicio Que Juzgáis Serás Juzgado Y Con La Medida Que Hagáis Se Os Volverá Medir Y Porque Ves La Paja De Tu Ojo De Tu Ojo Pero No Consideras Tu Propio La Viga En Tu Ojo Como Lo Dirás A Tu Hermano Déjame Sacar La Paja De Tu Ojo Aquí Hay Una Viga En Tu Ojo Tu Hipóritas Primero Echa Echa Primero La Viga De Tu Ojo Y Luego Verás Claramente Para Echar La Paja Del Ojo De Tu Mano Vamos Acerca De La Destrucción En El Ojo Romanos 2 1 Por lo Tanto Eres Inexcusable O Hombre Quien Quiera Que Seas Que Juzga Porque El Que Juzga A Otro Te Condenas A Ti Mismo Porque Tú Juzgas Hace Las Cosas Mismas Yo Encontré Muchas Veces Sea Por Políticos O Líderes Religiosos Las Cosas Que Más Argumentan O Tran De Discutir Son Lo Que Están Haciendo No Puedo Pensar De Cuantos Líderes Que Tienen Problemas Morales Y Están Haciendo Las Cosas Lo Te Estoy Diciendo Es Un Es Un Comun Comun Alguien Está Juzgando Alguien Más Y Están Haciendo La Dima Cosa Proverbios 30 12 Hay Una Generación Que Es Pura A Sus Propios Ojos Y Sin Embargo No Se Lava De Su 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 Creo Que Es La Generación Que Estamos Viendo Hoy En Día Que A Lo Bueno Le llaman Malo Y A Lo Malo Bueno Isaías 11 2 3 El Espíritu El Eterno Descansará Sobre El Espíritu De Sabiduría Entendimiento El Espíritu De Consejo Espíritu De Poder Espíritu De Conocimiento De Temor El Eterno Y Lo hará De Comprensión Rápida El Temor Eterno Y Por Por Vista De Sus Ojos Ni Reprochará Después De Oír Sus Oídos Pero Miran No Es Creer Especialmente Hay Muchas Muchas Abuelas Muchas Abuelas Que han sido Extorsionadas Porque Piensan Que Les Llaman Como Voces De Sus Nietos Sus Hijos Y Les Roban Porque La Voz Fue El Presidente Fue Un Robo Fue Una Extorsión Pero Fue La Voz De Sus Jefe Con La Inteligencia Podemos Podemos Engañar Muy Fácil Yo Creo Es Como Es Que El Diablo Va Estar Engañando A Todo Mundo La Siguiente Es La Dieta Inadecuada Si Si Vamos A La Iglesia Solamente Va A Tener Problema Espiritual En Lo Los mayores A Cuatro Alimentos Es El Pan Es Las Frutas La Carne Y La Leche Si Si solamente Vas a Tener Cayetas Y leche Nunca vas a Crecer Como Pablo Dice Por eso De hecho Estas son tus notas Primera de Corintios Primera de Corintios Te 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 alimenté Con leche Con Con leche Y no con carne Porque ustedes Son inmaduros Muchos Pastores Están cambiando Pañales Todo el tiempo Mira que es lo que dice Hebreos 5 3 El 14 Porque todo el que usa leche No es hábil En la palabra de la justicia Es un bebe Porque es un bebe Pero la carne fuerte Pertenece a aquellos Que son de plena edad Incluso a aquellos Que por razón De uso Tienen sus sentidos Y estados Padecen Tanto el bien Como el mal Ellos no saben Lo que es De quien creer Es por eso Que muchos clientes Hacen Ellos no pueden Discernir Los tiempos Y las zonas Ellos no saben Las zonas Y los tiempos Así que Citan el verso Pero no tienen Ni idea De lo que dicen Pero si tu crees En los tiempos De los tiempos Bíblicos O los tiempos De las fechas Bíblicas Tu no entiendes Yo no se Juan 6 35 Yo soy el pan De vida El que viene A mi nunca Tendrá más Sambio El que en crimen Tendrá más Sed Pero tenemos Gálatas 5 22 23 Pero el fruto Del Espíritu Es un amor De alegría La paz El largo Sufrimiento La dulzura La bondad La fe La mansedumbre La templanza Contra tal No hay ley De hecho Hechos 20 27 28 Dice Porque no he Porque no he Regado No he declarado El consejo De Dios Por lo tanto A vosotros mismos Y a todo el rebaño Sobre el cual El Espíritu Santo Ha hecho Supervisores Para alimentar La congregación Del eterno Que el ha comprado Con su propia sangre Uno para Tiene todo tipo De razones Pero no Se alimentan Necesitamos Alimentar A las ovejas El siguiente Es Que significa Ser estar Tener Un problema En la piel Scab Es Las enfermedades De la piel Afectan Principalmente El cuero Cabelludo Salmo 68 21 Pero el irá La cabeza De los enemigos Y el cuero Cabelludo Peludo De uno Que sigue En sus ofensas Y tú eres Sacerdote Que tenía Un problema Alguien que había Violado los mandamientos Obviamente Un problema En los mandamientos Si tienes un problema En el cuero cabelludo O una mancha O algo Con el cuero cabelludo Era porque habías Violado los mandamientos Como sacerdote Isaías 3 15 Isaías 3 15 17 ¿Qué quieres decir Con las Que has hecho pedazos A mi pueblo Y los han molido En la cara De los pobres? Dice el eterno Dios de los ejércitos Además El eterno Porque Las hijas De Seón Son altas Y caminan Con cuellos Extendidos Y ojos Deseados Y caminando Picando A medida Que van Y haciendo Un Tintiñeo En sus pies Por lo tanto El señor Aplará Con costra A La corona De la cabeza De las hijas De Sion Y el señor Descubriera Sus partes Secretas Ezequiel 16 11 12 Yo también Te adorné Con adornos Y pulseras De tus manos Y con cadena De tu cuello ¿Por qué no dejamos Que la Biblia Se interprete A sí misma? No tenemos Que ser listos Necesitamos Conectar Simplemente Los pasos Los rompecabezas ¿Cuántos De ustedes Tienen Que tenían Un rompecabezas? Cabezas Y conectaban Todo junto Y solamente Tenemos que Conectar Simplemente Las acciones Y vemos El concepto Ezequiel 16 11 12 Ezequiel 16 11 12 Yo también Te adorné Con adornos Y puse Pulseras En tus manos Y una cadena En tu cuello Y puse Una joya En tu frente Y pendientes En tus oídos Y una hermosa Corona Sobre tu cabeza Él hablaba Acerca De poner Adornos ¿Qué creen Que era El adorno En su cadena? Vamos a ver Proverbios 1 8 9 Hijo mío Escucha La instrucción De tu padre Y no 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 De atiendas La ley De tu madre Porque serán Un adorno Gracias De tu cabeza Y cadenas De tu cuello Ahí está Eso es lo que está Hiciendo el profeta No es una cadena De la ley Es una cadena Hermosa Que tu Cuelgas Es por eso Que tu piensas De eso Deja que la misma Biblia se interprete Por si sola No tienes que ser Inteligente Solamente conectar Los hechos Mira que lo que dice Ezequiel Ezequiel 16 48 El 50 Como yo vivo Dice el eterno Sodoma Tu hermana No ha hecho Ni ella Ni sus hijas Como tu has hecho Tu y tus hijas Cuando veremos Cuál es el pecado De Sodoma No es el pecado Que tu crees Ezequiel Fue Fue El orgullo Y aquí Que era una iniquidad De tu hermana Orgullo La plenitud Del pan Y la abundancia De la ociedad Ociosidad Estaban en ella Y en sus hijas Ni ella Fortaleció La mano De los pobres Inecesitados Y fueron altos Y cometieron Abominaciones Delante de mi Por lo tanto Me los lleve Como los veia bien Cuando tienes Tu problema En tu cabeza En la piel En la piel ¿Por que las piedras Están quebradas? La ultima La ultima Es piedras quebradas No se puede reproducir Si las piedras Están quebradas La mujer No se puede reproducir Es por eso Que no puedo Embarazarme Es por él O por ella Esto se refiere Al hombre Se refiere Al hombre Si no puede Reproducir No puede hacer El oficio Del sacerdote Esto se trata De sembrar De sembrar frutos Mira lo que dice Gálatas 4 18 Y 19 Pero es bueno Ser afectado Con el celo Siempre En algo bueno Y no solo Cuando estoy presente Contigo Mis hijos Pequeños De los cuales Vuelvo A nacer Hasta que El Mesías Se forme En ti Tiene un hombre Aquí Tiene problemas El propósito Es que El Mesías Se forme En ti Mira que lo que dice Juan Juan 15 6 al 8 Si un hombre No permanece En mí Es arrojado Como una rama Y se marchita Y los hombres Los cojones Y los arrojan Al fuego Y son quemados Si ustedes Permanecen en mí Y mis palabras Permanecen en ustedes Preguntarán Lo que quieran Y se les dará Aquí Se glorifica A mi padre Que da mucho fruto Así seréis Mis discípulos ¿Cuánto fruto Tenemos que dar? Mucho fruto Veamos que lo que dice Colosenses 1 10 Para que caminen dignos En el eterno Para todos los complacientes Siendo frutíferos En toda buena obra Y aumentando El conocimiento Del eterno En segunda de Timoteo 2 2 Las cosas que has oído De mí Entre muchos testigos Lo mismo Lo dedicas A los hombres fieles Que también Pondrán Enseñar a otros Toda la idea Es ser Un Espiritual Un padre espiritual Todo se trata De producir Disípulos Ahora bien Sabemos que Debemos estar Sin manchas Sin arrugas Pero como vamos a ver eso Que significa Una mancha Una mancha Alguien se recuerda La Biblia habla De tres diferentes manchas En el Nuevo Testamento Pero tienes que ir Al Antiguo Testamento Al Tanaj Para saber Lo que está hablando Él me puede decir Una de las tres manchas Les voy a decir ¿Cuáles son los manchas? Primero Mira lo que dice Efesios 5 Para que puedas Santificarlo Y limpiarlo Con el lavado del agua Por la palabra Para que pueda Presentarse a sí mismo Una congregación Sin mancha A Judas Vea que las duras Tres veces Sola Judas Verso 1 1-12 Hay de ellos Porque han ido En el camino De Canaín Y corrió El guardián De mi hermano Y el dijo ¿Qué has hecho? La voz de la sangre De tu hermano Me grita Desde el silluelo Un fugitivo Un fugitivo Un vagabundo Estarás en la tierra Y Caín dijo Al eterno Mi castigo Es más grande De lo que puedo Soportar Él solamente Amó a todos Hermanos Por cosas Por odio Pues sea Lo que explota tu mente Esto va A explotar tu mundo Cuando Él dice Cuando Dios dice Cuando dice Las líneas de tus hermanos ¿Está hablando De la tierra? El español No lo hace No lo traduce Correctamente Las sangres De tus hermanos Cada generación Que no ha nacido Está llorando De la tierra Cada generación Las sangres De tus hermanos Están llorando De la tierra Es por eso Es que le manden Entender El hebreo Es más español El mejor Que el español No creo que dice Primera de Juan 3, 11 y 12 Porque este es el mensaje Que has oído Desde el principio De que debemos Amar los unos A los otros No como Caín Que era malvado Y mató A su hermano ¿Y por qué lo asignó? ¿Por qué lo mató? Porque sus obras Porque sus obras Eran malas Y las de sus hermanos Eran justas De hecho El mal El mal En contra del bien Y el bien En contra del mal Era Dios hermano Ahora bien Vamos a hablar De una mancha De un lugar Una de las manchas En la Biblia Va a ser El camino De Caín Yo creo que te des cuenta Caín fue religioso El islam El islam Es religioso Es malo Mira aquí lo que dice Santiago 1.27 La religión pura Y no está manchada Ante Dios Y el Padre Es esto Para visitar A los Sin Padre A los A los Guérfanos Las viudas En su aflicción Y para mantenerse Intacto del mundo ¿Qué más? Caín Veamos su carácter Tiene envidia Tiene lleno de odio Iría Ir a la lucha Fue un asesino Irreverente Y mentiroso Y dijo que no sabía Entrar su hermano Era un hombre De carne El camino De Caín Es caminar En la carne Mira lo que dice Galatas 5.19 21 Ahora estas son las obras De la carne Que son manifiestas Que son estas Adulterio Fornicación Impureza Lascivia La tradida Brujería Odio Paricia Emulaciones Ira Luchas Sediciones Herejías Envidia Asesinatos Embriaguez Fiestas Y cosas Y cosas Y cosas Por el estilo De lo que Os digo Antes También Como he dicho El pasado Los que Hacen Tienes Cosas No van a dar León a Dios ¿Cuál fue ¿Cuál fue la decisión De la mancha Caminar En la carne La segunda es El error De Balaam ¿Qué fue El error De Balaam? Número uno Amaba Los salarios De la Injusticia La voluntad Propia Y la Desobediencia Y él Hablaba Ambas Cosas Él bendecía Y maldecía La gente Lo conoció Él De esa definición Vamos a ver Que es lo que dice Segunda de Pedro Dos trece Quince Al quince Manchas Que son Imperfecciones Luciéndose Con sus propios Engaños Mientras se Eleitan contigo Tenen ojos Llenos De adulterio ¿Se acuerdan? Tenemos que darles cuenta El apóstol Juan Dice El antimesías Viene de nosotros Y que no pueden dejar No pueden Dejar el pecado Engañando almas Inestables Un corazón Que se ha ejercitado Con prácticas codiciosas Niños malditos Que han abandonado El camino correcto Y se han equivocado Siguiendo el camino De Balaam Hijo de Beazor Que amaba El salario De la injusticia Mira lo que dice Números 22 6 Por lo tanto Te ruego Que vengas ahora Y maldigas A esta gente Por mi Porque son demasiado Poderosos para mi Tal vez Prevalesca Para que podamos Golpearlos Y para que pueda Sacarlos de la tierra Porque Se que el que bendice Es bendecido Y el que maldice Es maldecido Balaam Es conocido Por aquel Que bendice Y que maldice Mira lo que dice Santiago 3 10 De la misma boca Procede la bendición Y la maldición Mis hermanos Estas cosas No deben ser así Él fue Un consejero Malo Alguien que da Consejo Para el mal Consejero malvado Números 31 16 Aquí estos Hicieron lo que los hijos de Israel A través del consejo De Balaam Cometerían una ofensa Contra el eterno En el asunto Del peor Y hubo una plaga En la congregación Del eterno ¿Qué es lo que está pasando acá? Balaam Sabía Que el eterno Nunca iba a Maldicir a su pueblo Entonces ¿Qué le dijo a Balaam Que hiciera? Que hiciera a Israel Rompieran su pacto Con Dios Para que no fueran Protegidos Me están siguiendo Mira que lo que dice Los últimos días Que va a pasar El libro de revelaciones Nos está diciendo Está hablando De la congregación Y dice Apocalipsis 2.14 Pero tengo algunas cosas En tu contra Porque ahí Los que tienen La doctrina de Balaam Quien enseñó a Balaam A lanzar un obstáculo Ante los hijos de Israel Y a comer cosas Sacrificadas a los hijos Y cometer fornicación El propósito No solamente De la doctrina de Balaam Pero el propósito De la doctrina de Balaam Es destruir Israel Teniéndolo romper Su propio pacto Con el eterno Me están siguiendo Tengo unos versos Que agreguen aquí Si no están en tus notas Y los puedes dar después Mira lo que le dice Jeremías 16 A 14 14 al 17 Él está viendo Cuando el tiempo viene Cuando va a colapsar O cuando va a venir El ex De Egipto Van a ser Cien veces Más grande Pero todavía no viene Aquí dice el eterno Vienen los días El eterno Que no se dirá más El eterno vive Si ahí saca A los hijos De la tierra de Egipto Sino que Vive el eterno Que saca A los hijos De la tierra Del norte De las tierras Del sur Y los traeré A su tierra Que les di A sus padres Y aquí Me daré Muchos pescadores Y los pescarán Después de eso Muchos Muchos cazadores Y los cazarán De muchas De todas las montañas De los hoyos De las tierras De las piedras También ¿Se acuerdan? ¿Qué dice el De los discípulos? Te haré Pescado De hombres ¿Qué dicen Los musulmanes? Dice Las rocas No 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 En los tiempos Que el eterno Quiere que Todos los judíos En Israel Para las tres Las tres fiestas De 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 Pesaj Pentecostés Y De Sukkot Él quiere Que Estén ahí El pueblo Cuando las tres Fiestas anuales Que requiere la Torah ¿Qué le ponemos aquí? Joel 3 1 2 ¿Por qué aquí En aquellos días En aquello En aquel tiempo Cuando vuelva a traer Los sacerdotes De Judá Y Jerusalén También Reuneré A todas las naciones Y las llevaré Al valle De Jezofat Y lucharé Con ellos Allí Por mi pueblo Por mi herencia Israel Y a quien Ha expresido Entre las naciones Y han debido Mi tierra El gran Evento De la eterna Es Que el eterno El gran evento Que va a pasar Es de que Las naciones Quieren que se divida La tierra Israel La solución De dos estados La solución De dos estados Va a traer Un desastre Sobre la tierra Zacarías Uno Zacarías Zacarías Estén en la visión Dice Esto es Estaba Yo regresaré A Jerusalén Dice el eterno Con misericordias Mi casa Será construida Dice el eterno Y la línea Estará puesto A Jerusalén Va a haber Una medida Para medir La Jerusalén La casa Ya había sido Construida Cuando Zacarías Este Cuando profetizó Esto Quiere decir Que esto Es un evento Futuro Y alguien va a medir Zacarías Uno Del ocho Dice Después Alcé mis ojos Y me leí Aquí los cuatro cuernos Y dije Ana Que hablo conmigo Que son estos Me respondió Esos son los cuernos Que dispersaron A Judá A Israel Y a Jerusalén Me mostró Luego el eterno Cuatro carpinteros Y leí Que donde viene Estos que hacer Y me di Y respondió Aquellos son Los cuernos Que dispersaron A Judá Tanto que Ninguno Alzó su cabeza Más estos Han venido A hacer Hacerlos temblar Para derribar Los cuernos De las naciones Alzaron Un cuerno Sobre la tierra De Judá Para dispersarla Y dice Vien a terrorizarlos Y a sacar El cuerno Sobre la tierra Al juntirles Las naciones Que alzaron el cuerno Sobre la tierra De Judá Para dispersarla Esta es gente Que piensa Que son mejores Grandes Que Dios Y que ponen Pueden poner Las fronteras Mira que lo que dice Caías dos Del uno al seis Y alce Después mis ojos Y mire He aquí Un varón Que tenía en su mano Un cordel de medir Este es Juan Libro de revelaciones Y le dije ¿A dónde vas? Y él me respondió A medirla a Jerusalén Para ver Cuánta es su anchura Y cuánta es su longitud ¿Se acuerdan que hablamos Hasta mañana? Y aquí salía El ángel Y aquí salía Aquí salía Aquel ángel Que hablaba conmigo Y me dijo Otro ángel ¿De dónde salió el cuerno? Y le dijo Corre habla A este joven Diciendo A se querías Sin muros Será habitada Jerusalén A causa De la multitud De hombres Y de ganado En medio de ella Yo seré para ella Dice el eterno Muro en fuego De alrededor Y para la gloria Estaré con medio de ella Aquí está otra Miren acá Es el 6 Deuteronomio 23 24 Deuteronomio 23 24 Aquí Balaam Estaba Maldiciendo Que íbamos a Israel Dice porque Ni una monita Ni un Amovita Entrará En la congregación Del eterno ¿Por qué no va a entrar? Porque no le dieron Comida Y pan Como cuando ellos Salieron de Egipto En la tierra plantida Y escondieron A Balaam Contrataron a Balaam Para que lo maldijera La historia Se repite De sí misma La maldición De los Moavitas Porque El éxodo Tomó lugar En Israel En vez de Bendecir a sus hermanos Con pan y vino Trataron de maldicirlo ¿Devina qué? El gran éxodo Se va a punto de pasar Que va a maldicir A Israel Vamos a la iglesia Que maldiga a Israel O vamos a la congregación Que le dé pan y agua A Israel Edam Fue maldecido En el libro De Oba Adia Porque Cuando salió a Israel Ellos lo mantuvieron Para que no pasaran Ellos se pusieron En el camino Para que no Fueran muertos Tenemos que darnos cuenta Proéticamente hablando Cuando pase este gran éxodo Que los judíos Van a ser perseguidos O vamos a estar Llegándoles a salir O vamos a estarlos Deteniendo Tenemos que darnos cuenta Que tan importante es eso Vamos a dividir la tierra No podemos Estar de acuerdo Con la solución De los estados Porque Las naciones Quieren dividir la tierra Yo creo que Esos cuatro Cuernos En Zacarías En 2001 Pasó Cuando el Cotel Fue puesto Con el propósito De dividir la tierra Israel Y quien son Los cuatro Cuernos La UN La UN Y la US Y Rusia Por eso En mi libro De América La guerra de América Dije que Porque están Están empujando Que haga la solución De los estados Y yo voy Solamente Lo que dice la Biblia La última mancha El camino de Korak Él fue un Conspirador Él fue un Celoso Fue celoso Hacía Hacía falsas Concesiones Fue un narcisista También Porque Él fue un levita Pero no un sacerdote Muchos De la gente No sabe Que los 99 99.9% De los levitas No eran sacerdotes Tenemos aquí A Gerson Levi Joah Tenemos Gerson Joah Tuvo cuatro hijos Amran Isar Jebron Y Usiel Pero ninguno Fue celote Solamente Amran Tu Amos Y Aarón De donde vienen Los celotes Jorah Fue su primer hijo Amran Fue después Moisés Pero eran Sobrinos Y tíos Eran primeros hermanos Primos Y Jorah Estaba enojado Porque no puso Cacerote Pero los hijos De su tío Amran Pudieron Mira que es lo que dice Números 16 1 al 3 Ahora Corá El hijo de Isar El hijo de Coat El hijo de Levi Y Datán Y Abiram Los dos hijos De Liab Y On Dice Y se tomaron Levantaron Adelante de Moisés Con alguno De los hijos De los hijos De los reyes 250 Príncipes De la asamblea Famosa En la congregación Hombres de renombre Y se reunieron Contra Moisés Y Aarón Y dijeron Tomad Demasiados Otros Ya que toda La congregación Es santa Uno de ellos Y el Señor Está entre ellos ¿Por qué Entonces Elevas encima De toda la congregación El Señor Éxodo 6 18 20 Los hijos De Coat Amram Y Sar Hebron Uciel Amram Se llevó A su esposa La hermana De su padre Y ella dio A luz A Aarón Y Moisés Estos Los tres hijos De Levi Pero Yojavet Era una hija Amram Se casó Con su tía Yojavet ¿De dónde Viene Moisés? Números 16 8 Al 10 Moisés Dijo a Corá Oí Os lo ruego Hijos de Levi ¿Os parece Más que Una pequeña cosa Que el Dios De Israel Los haya separado De la congregación De Israel Para que Acerca a sí mismo Para hacer el servicio Del tabernáculo Eterno Y para estar Adelante de la congregación Para servirles Mira que lo que dice Números 16 19 21 Corá Reunió a toda la congregación Contra ellos Y a la puerta Del tabernáculo De la congregación Y la hora El Eterno Apareció En toda la congregación Él estuvo enojado Él solamente dice Lo que el Eterno Le dijo a Moisés De la hora Se le apareció A todos ellos Números 16 32 35 Y la tierra Abrió su boca Y los tragó Y a sus hogares Y todos Los hombres Que estaban Para Corá Y todos Sus bienes Ellos Y todo lo que Habían caído Vivos En el Seol Y la tierra Los cerró Y Imagínate Que no solamente Cierra la boca Una Un Wow Estuvo a ser poderoso Y aparecieron entre la congregación Y todo Israel Y su alrededor Huyó a su llanto Porque dijeron Para que la tierra No los trague Y salió Un fuego Delante del Eterno Y quemó 250 De los hombres Que ofrecían incienso Wow Que le pasó A la familia de Corá Toda la familia de Corá Vive Vivió Porque Se fueron Si tu miras En los muchos salmos Son los hijos de Corá Entonces como Tu sabes que ellos sobrevivieron Sabina que Quien vino En la linea de Corá Que sobrevivió Samuel El profeta Samuel Y el se convirtió En un sacerdote Y Corá Quería sacerdote Pero porque Él les obedeció Nunca pasó Pero ahora Samuel Logró 500 años después Fue uno de los hijos De Corá Que se convirtió En un sacerdote No No permitas Que Dios Que tú quieras Hacer algo En tu vida Cuando el Eterno Quede Tiene su tiempo Él Hace muchos años atrás Mucha gente Que me dijo A mí Mucha gente Me dijo A mí Hace muchos años Atrás Que 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 Planeara Cuesta El año 2000 Que Realmente Sentí Ahora Creo Que es El tiempo Tú no Puedes Hacer Cuatro En tu Tiempo Cuando tú Quieres Que Tienes Que Esperar Hasta Que El Eterno Lo haga Y Esa es La gran Diferencia En el mundo Tú no Quieres Ir Adelante El Eterno Tú no Quieres Ir Atrás De Él Tú Quieres Caminar Con Él Nuestro Primer Servicio Fue En Rosha Shanna En 2000 Y Nos Dábamos Cuenta En ese Tiempo Yo Estaba Nuevo Eso Fue Increíble El Siguiente Año Lo Incorporamos Por Eso Siempre Es Importante Hacer Las Cosas Cuando Dios Quiere Que Nos Nos Hacamos No Cuantos Quieramos Vamos De Pie Y Vamos Amén 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 Padre Te Damos Gracias De Que Tú Nos Amas Tanto No Solamente Quieres Bendecir Nos Quieres Poner Tu Nombre Sobre Nosotros Así Como Tú Le Tener Misericordia En Nombre De E E E E E E E E E Podemos En Shabbat Shabbat Shalom Tener 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 Tener